Con la participación de autoridades nacionales y regionales, se presentó la fase de implementación del proyecto Ciencia 2030, Ciencia para la Innovación, Consorcio Sur-Subantártico, iniciativa asociativa de investigación aplicada con foco en la transferencia, innovación y emprendimiento de base tecnológica integrada por las universidades de Talca, del Bio Bio, Católica de la Santísima Concepción, de la Frontera, Austral de Chile y de Magallanes, y que busca aportar al desarrollo de científicos con competencias globales que permitan liderar los cambios hacia un desarrollo sostenible basado en el conocimiento, abordando un conjunto relevante de demandas y desafíos mediante la ciencia y la tecnología. El evento transmitido por Streaming contó con las palabras iniciales de la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba. Con el tremendo desafío de poder actuar en red cuando, sí, normalmente lo hemos hecho de otra forma, ¿cierto? De actuar en red para construir nuevas capacidades, para reinventar el valor de la investigación mirando los retos que nuestra sociedad tiene que enfrentar. Finalmente, un panel de científicos y emprendedoras y emprendedores compartieron sus experiencias en un diálogo que abordó la vinculación ciencia-empresa y desafíos desde el territorio.